Siento que se va acabando el día Que la vida y la poesía Se diluyen sin tu amor ¿Para qué decir una mentira Si es verdad que tu sonrisa Me alimenta el corazón Vivir no es igual Sin tu beso al despertar No te vayas Regálame esta noche Dale vida a mi alma Quiero sentirme amada Es tu fuego el que me quema Tu pasión que me alimenta No te alejes que me muero Porque estar sin ti no quiero No te vayas Hoy quédate conmigo Ya lo ves, te necesito Me hace falta tu cariño Es mi cielo, tu mirada Sin tu amor no me queda nada No te vayas Acércate y aférrate a mi ser Que el destino ha sido fiel Y hoy me nombra tu mujer Siénteme y débelame la piel Dime a besos que también Solo es mío tu querer Vivir no es igual Vivir no es igual Sin tu beso al despertar No te vayas Regálame esta noche Dale vida a mi alma Quiero sentirme amada Es tu fuego el que me quema Es tu fuego el que me quema Tu pasión que me alimenta No te alejes que me muero Porque estar sin ti no quiero No te vayas Hoy quédate conmigo Ya lo ves, te necesito Me hace falta tu cariño Es mi cielo, tu mirada Sin tu amor no me queda nada Quiero ser ese verso Que se escribe en tu cuerpo Sentinela de tus sueños No te vayas No te vayas Regálame esta noche Dale vida a mi alma Quiero sentirme amada Es tu fuego el que me quema Tu pasión que me alimenta No te alejes que me muero Porque estar sin ti no quiero No te vayas Hoy quédate conmigo Ya lo ves, te necesito Me hace falta tu cariño Es mi cielo, tu mirada Sin tu amor no me queda nada No te vayas Cuando uno comienza una carrera Lo único que quieres cantar Y cuando después de 28 años La canción con la que empezaste a cantar Forma parte de tantas vidas No nos queda más que dar Unas gracias infinitas Y nuestra historia pasó así Hace 28 años